Bill Matrujío García, de 25 años, fue quemada en una hoguera en un supuesto rito de purificación religiosa en una lejana comunidad del Caribe de Nicaragua, donde un grupo de fanáticos religiosos la acusaron de estar endemoniada. La joven falleció la madrugada de este martes en el hospital en Infonseca de Managua, después de haber estado en coma con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Y para analizar este caso que ha conmocionado al país, nos acompaña Evelyn Flores, enlace de la Red de Mujeres contra la Violencia. Gracias Evelyn por acompañarnos esta noche. Pero antes veamos las declaraciones que dio a mi colega Vladimir Vásquez, el pastor Rafael Arista, presidente de Nicaragua de las Asambleas de Dios, sobre el supuesto pastor Juan Rocha, acusado de asesinar a Bill Matrujío. Jesús tiene credenciales de la Asamblea de Dios. El pastor de las Asambleas de Dios se le otorga un credencial para que pueda administrar en las asambleas de Dios. Él no tiene credencial de pastor para que diga que el pastor es grande de Dios. Él es laico, él es un evangélico laico, pero no pastor. Ahora, ¿hay algún tipo de consecuencia legal que él tenga que enfrentar más allá del hecho en sí? Pero, por ejemplo, por utilizar o por presentarse como un pastor, es decir, ¿ustedes pueden hacer algo legalmente ahí en contra de él? Nosotros nos caracterizamos por arreglar nuestras cosas dentro del marco religioso. Nunca llevamos estas cosas nosotros a niveles de legalidad, de demandas y cosas. En todos los casos, nosotros nos presentaremos a hablar con él. Por favor, que nos diga por qué se está haciendo pasar pastor. ¿Quién lo ha acreditado pastor a él? Nadie lo ha acreditado pastor. A él, él tiene que ser juzgado por su delito. Y la ley tiene que ver con él por ese crimen que cometió. Veamos ahora lo que dijo el esposo de Trujillo, Reinaldo Peralta, sobre lo que sucedió el día del crimen. A mí no me daban lugar de que yo fuera a ver mi compañera, los hermanos de Evangelio. Ellos me rechazaban, entonces como la cuenta de ellos eran grandes, evangélicos, a mí no me daban lugar. Entonces yo como tenía dos niños, entonces yo me retiré y me fui a ver mis dos chavalitos. Y entonces ella ahí quedó. Y entonces resulta que yo, como estaba creído en ellos, que era un desierto de Evangelio, entonces yo me fui a buscar otro pastor para que, a ver si la liberaba a ella. Y entonces, y no se puso ese caso. Y entonces cuando yo llegué con el orador, ya la gente me platicaron, que la agarraron, la pusieron al ladito de un juego, se pusieron a orar, le empujaron y la quemaron, la muchacha. ¿Quiénes fueron? Juan Rocha. ¿Quién es Juan Rocha? El metado pastor, la iglesia se llama, es de la asamblea, no recuerdo cómo se llama, la iglesia de allí, donde estaba pastoreando Juan Rocha. Las cuentas querían liberarla, se decían ellos que estaban endemoniadas y qué iba a hacer. Ellos eran los que estaban endemoniados porque la quemaron. Estaban detenidos cinco, pero hasta ahí miren, no sé, que si ya se irían el resto, pero estaban detenidos. ¿Cuál es el llamado que usted hace? Al morirse de ella, mire, yo creo que me le den toda la condena en la cárcel a Londres. Evelin, tenemos ahí las declaraciones de lo que es el líder de esta congregación llamada Asamblea de Dios y el esposo de Vilma Trujillo García. Me gustaría conocer cuáles son tus primeras impresiones sobre este hecho salvaje como defensora de los derechos humanos de las mujeres. Primero, de condena y también de demanda para que se castille a los asesinos de Vilma y que los operadores de justicia y las entidades estatales no dejen este delito impune. Entonces, eso es lo que pedimos y lo que demandamos y también un llamado a la población, porque no puede ser que las creencias religiosas te lleguen a atentar y a violentar la vida de otras personas. Pues estamos mal. Si las creencias te llegan a ese comportamiento, vos deberías tener la posibilidad de discernir y decir un alto, no voy a atentar contra la vida de otras personas. ¿Qué son las creencias religiosas? La creencia religiosa es para sentirse bien, no para agredir, no para matar, no para asesinar. Aquí hay odio al cuerpo de las mujeres. Ustedes que apoyan a las mujeres que sufren violencia en este país, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir las autoridades para que este hecho no quede en impunidad? Primero, apresar, procesar y sentenciar a los autores, tanto los intelectuales como los que actuaron y acabaron con la vida de Vilma. Hacer una revisión también de todas estas iglesias y de los comportamientos de estas iglesias, porque según las declaraciones del esposo, ella estuvo secuestrada. Están quitándole la libertad de movilización, la libertad que ella decida de irse de ese lugar. Entonces ahí ya hay una violación de derechos. Además hay otra acusación grave que dio el esposo de Vilma que tiene que ver con el hecho de que supuestamente la fue violada antes de ser asesinada, quemada. Todavía eso aumenta, ¿verdad? Porque son una sumatoria de delitos, ¿verdad? Y como te dije, para mí hay odio hacia el cuerpo de Vilma, hacia el cuerpo de la mujer, hay misoginia, se expresa la misoginia. Hay fundamentalismo religioso en este comportamiento de todas las personas de esta expresión religiosa. Y tenemos que hacer un llamado, pues, para que verdaderamente se revise. Pues, si las personas tenemos derecho a profesar una creencia religiosa, pero esa creencia religiosa no te puede llevar a atentar y a quitarle la vida a otra persona, porque estás cometiendo un delito y tienes que ser procesado y tienes que tener una sentencia firme para pagar el delito que hiciste. Vos hablas de fundamentalismo religioso. ¿Qué peso tiene la religión en la violencia que sufren las mujeres en Nicaragua? Muchísimo. Aquí las creencias religiosas hacen creerle a la gente, a los hombres principalmente, de que las mujeres son sus esclavas, como estamos en los tiempos de antes, y que puede hacer con las mujeres lo que quiera, ¿verdad? Como que ellos son el pater familia y son los que pueden decidir, y las mujeres es una persona que no decide, que tiene que seguirlo a todas las decisiones y todas las órdenes que debe estar. Hay que cuestionar eso, pues, porque la creencia religiosa es para hacerte sentir bien, no para hacerte sentir mal. Y aquí las mujeres, la creencia religiosa la ponen en segundo plano. Las ponen como personas que no pueden decidir, como personas que también no tienen la posibilidad de decir, hasta aquí, ya no quiero seguir con esta pareja porque me está violentando, porque me está tratando mal, porque no me respeta. Y más bien le hacen creer a las mujeres que tienen que seguir con ese hombre hasta que el hombre acabe con la vida de la mujer. Tenemos en este caso, según las acusaciones iniciales hechas por las autoridades, que en este acto brutal, salvaje, participaron también dos mujeres que estuvieron en la hoguera, que lanzaron a la hoguera a Vilma Trujillo García. ¿Cómo vos gesto el hecho de que la religión o del fanatismo religioso también manipule a las mujeres para que actúen contra otras mujeres? Sí, aquí vemos esa manipulación religiosa, ese fundamentalismo que hace que la gente pierda todo sentido de realidad, ¿verdad? Y actúe con lo que el pastor, con lo que el líder religioso le está diciendo. Tanto mujeres o hombres son agresores, son asesinos y deben de cumplir, pasar por un proceso judicial y cumplir con una condena. A mí lo que me hace ver es que hay más mujeres que van a las iglesias, a las diversas iglesias. Y las mujeres van porque quieren tener un momento de paz, de armonía, y sobre todo de buscar una salida ante todo lo que le toca vivir. No es posible que las iglesias estén sometiendo a la mujer a que sea más subordinada, a que las mujeres lleguen a estas expresiones de extremo, ¿verdad? De un comportamiento fundamentalista, de un comportamiento donde el pastor te dice, hace tal cosa y vos la llegas a hacer pues como que fueras un robot. Eso hay que revisarlo. Pero vemos también un actuar con mucha hazaña, es decir, estamos hablando de que Vilma fue atada, fue quemada y luego lanzada, como han dicho los testigos, a un barranco donde estuvo además nueve horas sufriendo hasta que fue trasladada a un hospital en Managua donde falleció. ¿Ustedes han visto durante estos años que llevan analizando los casos de violencia un incremento en la hazaña contra las mujeres? Hemos visto que hay mucha misoginia, odio hacia el cuerpo de las mujeres, hacia el cuerpo de las niñas, adolescentes. Hemos visto como los poderes simbólicos, ¿verdad? La cultura machista y este comportamiento abusivo de los hombres machistas ha hecho que haya un ensañamiento en cada expresión de violencia pues hacia la mujer y hacia los cuerpos de las mujeres. Tenemos que cuestionar a los hombres por qué se están comportando así y se están comportando así porque hay impunidad y porque además de que hay una cultura de impunidad no hay sanción. Debe haber una sanción penal y una sanción social a este comportamiento abusivo de los hombres y además de eso pues decirle a los hombres qué te pasa, por qué tenés ese comportamiento hacia la mujer independientemente del tipo de relación o de parentesco que haya. Tenemos que poner un alto a la violencia y a las expresiones abusivas. La vicepresidenta Rosario Murillo se pronunció hoy sobre este caso, lo condenó pero sin embargo vemos que desde el Estado también hay un discurso religioso que apela a la parte más conservadora de la población. ¿Vos crees que este discurso oficial basado en la religión también puede crear una idea de impunidad en sectas religiosas o en grupos fanatizados de la religión? Yo creo que tanto la vicepresidenta como todos los poderes del Estado deberían de actuar apegados al marco legal de Nicaragua y respetar la constitución política que dice que Nicaragua es un Estado laico y no estar lanzando tantos mensajes gubernamentales con tanta carga religiosa donde obviamente pues pareciera que aquí pues tenemos religión oficial pues aquí no deberían de tener esos comportamientos los funcionarios y empleados públicos y mucho menos pues el poder ejecutivo pues deberíamos de tener un respeto a la constitución política que dice que Nicaragua no tiene religión oficial y dejar de lanzar tantos mensajes y comportamientos sobre sus creencias religiosas que lo practiquen en sus días y en sus horas libres pero no cuando están trabajando para el pueblo y donde deberían de estar cumpliendo con el marco normativo legal que tenemos en Nicaragua. Monseñor Silvio Báez, miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió una opinión en Twitter hoy en la que condenaba el hecho pero además decía que nadie puede matar a una persona en nombre de Dios sin embargo creo que existe muy poca indignación social sobre este tipo de casos independientemente de la hazaña y el salvajismo que hemos visto en la muerte de Vilma y te pongo un ejemplo, en las redes sociales ha habido mucha indignación por ejemplo cuando pasó el caso de la zarigüeya que la mataron en un estadio durante un partido de béisbol y también muchísima indignación con el caso de los niños en galerías jóvenes incluso dijeron que iban a desarrollar protestas frente a galerías, etcétera, etcétera pero siento que no hay la misma indignación con estos casos de violencia hacia las mujeres. Porque se ha naturalizado y porque también estos mensajes que lanzan los poderes del Estado de fundamentalismo religioso ubican a las mujeres en un segundo plano y como ciudadanos de segunda categoría y relevan la figura masculina, machista, abusiva ¿verdad? y donde se le permite cualquier comportamiento creo que obviamente tenemos que indignarnos tendríamos que buscar como la sociedad tenga un actuar beligerante para prevenir la violencia y para prevenir que se siga acabando con la vida de las mujeres Pero esto habla mal de nosotros como sociedad, el hecho de que este nivel de extremo de violencia no nos indigne, no nos movilice Claro, pero ahí está, ¿qué es lo que los poderes del Estado están fumándome? Están promoviendo en los mensajes de los canales, que están promoviendo en su comportamiento público están promoviendo sus creencias religiosas no están actuando como se debe actuar, ¿verdad? pegado a un comportamiento público donde se hable de las problemáticas donde se sancione este tipo de comportamiento algunas veces se habla más del boxeo y del fútbol que de esta violencia que hay hacia las niñas los embarazos forzados la violencia contra las mujeres los hombres que no cumplen con sus deberes de alimento o sea, hay un problemática muy sentida pero que no las estamos abordando y donde los poderes del Estado simplemente se están haciendo como que no es con ellos y si es con ellos, señor Estado ustedes tienen una responsabilidad de garantizar derechos a los y las ciudadanas de este país y sobre todo garantizarles a las mujeres la vida que es el primer bien jurídico a proteger Evelyn, según datos de esta organización Católica por el Derecho a decidir, desde el 2012 hasta el 2017 en Nicaragua se han registrado 345 femicidios ¿qué se está haciendo de parte del Estado de parte de las autoridades para prevenir esta violencia contra las mujeres? yo creo que se está haciendo muy poco de parte de las instituciones estatales es más, el actuar de las instituciones estatales es de esconder la situación de violencia que están viviendo las mujeres, las niñas y las adolescentes los operadores de justicia no están sancionando debidamente a todos los agresores sexuales de las niñas y adolescentes por eso te decía que hay una cultura hay una promoción de cultura de impunidad y que lo están haciendo desde los poderes del Estado que son los primeros llamados a cumplir con el marco legal de Nicaragua desde el movimiento amplio de mujeres y feministas sí estamos haciendo muchas cosas entre ellas visibilizando tal como lo acabas de decir que sacamos las compañeras católicas sacan las cifras del femicidio pero no solamente los femicidios sino también los femicidios en grado de frustración que son el doble de los femicidios entonces aquí en Nicaragua estamos viendo que las mujeres han logrado sobrevivir a los intentos de muerte que le han hecho sus parejas y exparejas y en el mes de enero cinco fueron femicidios y siete fueron en grado de frustración entonces tenemos que es alto pues y eso solo son de los casos que denuncian y de los que no denuncian de los que no nos damos cuenta y hay un silencio general sobre una realidad brutal en Nicaragua que es las violaciones contra niñas contra jóvenes menores de edad también hemos visto que han salido embarazadas y una niña de 13 de 10 de 11 12 años embarazada es producto de una violación claro y las entidades estatales como los centros de salud como los hospitales no denuncian no indagan no acompañan no le dan una atención integral a esta niña y la quieren tratar como que si es una mujer hecha y derecha y no reconocen que es una niña o una adolescente ahí vemos como están promoviendo más violencia hacia las niñas y las adolescentes y también hay violencia contra las mujeres cuando no se les da un trato digno pues o cuando no cuando llegan golpeadas y le dicen ah te volvió a dar sopa de muñeca o sea una expresión de revictimizar y de maltratar otra vez a la mujer por lo que ella está viviendo porque muchas veces las mujeres por el famoso amor y por la cultura del romanticismo no reconocen que lo que ellas están viviendo es violencia 345 femicidios del 2012 ¿qué nivel de impunidad hay en estos casos? altísimo altísimo por lo mismo verdad que los operadores de justicia la policía no investiga no se judicializan todos estos delitos denunciados muchas veces reprograman los juicios eso hace que tanto la familia como las víctimas tengan un descaste emocional que dicen mejor ya no sigamos porque en vez de tener un apoyo social más bien tienen muchos señalamientos sociales estigma y sanción también porque están denunciando al agresor porque están denunciando al victimario aquí es todo lo contrario en vez de decir que bien porque lograste denunciar sos valiente también te maltratan por haber denunciado entonces esos son cambios que tenemos que hacer en los comportamientos sociales ¿cómo ha perjudicado en estos casos el hecho de que hayan desaparecido las comisarías de la mujer? la verdad es que las entidades estatales si la policía y los operadores de justicia aplicaran correctamente la ley integral contra la violencia no no habría problema pues el único asunto es que la ley integral dice claramente que son las comisarías las que están capacitadas para hacer la atención con el modelo integral contra la violencia ¿verdad? el famoso MAI y es la comisaría la que debería atender todas las denuncias que están tipificadas en la ley 779 las 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 otras entidades de la policía es inventiva después se pasa al ministerio público para que pueda haber una sanción penal ¿verdad? ante estos delitos entonces ahora ¿hay alguna instancia dentro de la policía y dentro del sistema judicial suficientemente capacitada para realizar investigaciones beligerantes sobre estos casos que afectan a las mujeres? no, no hay no hay y hay poco presupuesto para las investigaciones no hay este la policía alguna vez en los departamentos en los diversos municipios tiene que hay como unos niveles de importancia de los delitos y es más importante ir a investigar a las redes que mataron de un hacendado o de un ganadero que investigar un femicidio o una violencia intrafamiliar pesa más la vida de una red que de una mujer en Nicaragua sí ustedes celebran la próxima semana el 8 de marzo en esta circunstancia estamos hablando de altas cifras de femicidios estamos hablando de altas cifras de violencia en el marco de la muerte de Vilma Trujillo García en una hoguera por fanáticos religiosos ¿cómo se enfrentan ustedes a esta fecha en este contexto? bueno aún con todo nosotros vamos a seguir demandando al Estado que cumpla con sus obligaciones que cumpla con aplicar correctamente la ley que siga garantizando o que busque cómo garantizar el derecho a la vida y los derechos a las mujeres y además de eso vamos a seguir demandando pues que se instalen las comisarías y que la ley 779 decirle a las mujeres decirle a las niñas adolescentes está vigente y hay que solicitar su aplicación ¿qué actividades tienen programadas para ese día para el 8 de marzo? bueno vamos a partir del portón principal frente al portón principal del colegio teresiano a partir de las 8 y media vamos a hacer una caminata hacia la UCA vamos a hacer cadenas humanas estamos invitando a que nos vistamos demorados ese 8 de marzo vamos a sumarnos al paro internacional en este paro internacional nosotras vamos a comentar que estamos parando para que se aplique correctamente la ley 779 estamos parando para que haya igualdad en al salario para hombres y mujeres estamos parando también para que se se terminen los embarazos forzados hacia las niñas y las adolescentes y estamos parando también para que se vuelva otra vez a restituir el aborto terapéutico y el aborto legal y seguro para las mujeres también vamos a terminar con una con una una festival de celebración también de la vida de nosotras del derecho al placer la alegría el juego entonces eso lo vamos a terminar por la UCA el mismo 8 en los territorios vamos a hacer también plantones y marchas en la costa caribe norte en matagalpa en león van a haber expresiones movilizativas también y más o menos vamos a hacer algunas actividades como foro como también presencia de medios de comunicación para seguir diciéndole a la población que todos tenemos una responsabilidad hacia las niñas y las adolescentes de protegerla de protegerla de cualquier violencia y especialmente de la violencia sexual y también para seguir sensibilizando a todas las mujeres para que sigan reivindicando sus derechos supongo que el llamado y la invitación para participar en estas actividades está hecha para toda la sociedad es decir no es un caso simplemente o únicamente para las mujeres no estamos invitando especialmente a las mujeres pero hombres y mujeres que quieran participar y que quieran sumarse verdad a estas reivindicaciones a esta a este llamado a que se cumplan los derechos para las mujeres pues son bienvenidos obviamente sabemos de que no todos los hombres son machistas y abusivos sabemos que hay hombres solidarios como vos los otros compañeros pues y a eso pues estamos invitando también que se sumen pues ojalá que bueno la mayor cantidad de gente posible se sume a esta muestra al final de solidaridad con ustedes con las mujeres y en contra de la violencia que las está afectando ya dijimos 345 femicidios en Nicaragua desde 2012 en un país de apenas 6 millones o poco más de 6 millones de habitantes así es y eso es preocupante pues porque si deberíamos de estar actuando para combatir la violencia y los comportamientos abusivos muchas gracias Evelyn por estar con nosotros y ayudarnos a analizar este caso de salvajismo contra Vilma Trujillo García ¡Gracias!